Una victoria que, ¿cuánto sirve en este comienzo frente a Brasil? Sí, bien importante, siempre arrancar con una victoria, le sube la confianza al equipo y nada, pero este es un solo juego, todavía nos quedan 7 partidos y es seguir mejorando, aprender de este partido para mejorar para el otro. Te vi muy bien en tu regreso a un torneo de semejante envergadura, ¿no? Sí, me siento bien, buscando ritmo, pero yo sé que el ritmo va a llegar y nada, cada oportunidad que se me dé para poder ayudar al equipo a echar para adelante voy a tomar esa decisión. ¿Cómo lo viste al equipo a nivel colectivo, que hay que mejorar? Sí, nosotros estamos, hemos estado mucho tiempo juntos, ya el equipo se ha acoplado muy bien, todo el mundo ha aceptado su rol y sabe la importancia que es cualificar y sacar por lo menos una medalla de este torneo. Gracias.